suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de xavi sé que ahora mismo hay un debate gran debate de barcelonismo sobre la figura de xavi hernández los palmeros de xavi sus amigos etcétera pues defienden que siga que estamos viendo está hundiendo la barcelona en cada partido pero ellos les da igual el barça son amigos de xavi y palmeros y quieren y defienden que siga hasta final de temporada pero hay culés en este caso como yo millones en todo el mundo por sentido común que defendemos al barça y sobre todo al escudo y pensamos que este señor pues no está capacitado aún dirigir a un club tan grande como nuestro querido barcelona pues bien para los palmeros y amigos de xavi pues elegarense debe seguir porque ganó la temporada pasada la liga de la supercopa de españa y como sabemos pues en este deporte llamado balón pie no existe el pasado se no entiende de pasado es un deporte que te juzga depende de lo que estás haciendo en el presente para empezar habrá que preguntarles a los palmeros de xavi cómo ganó el egarense la liga la ganó con el estilo barça tiquitaca dominar los partidos como él ha prometido cuando vino ante al barça o la ha ganado con un estilo pues prácticamente contrario a lo que él decía que que iba a poner en el terreno de juego yo creo que la respuesta es clara no y la sabemos todos xavi ganó la liga mayoría de partidos por un gol a cero poniendo el autobús y pidiéndole ahora con aquel partido contra el atlético de madrid del guanda eso por un lado y en europa qué ha hecho los dos años anteriores el primero pues fracasó en la champions ojo teniendo fichajes que el barça ya le fichó a obama yana farán etcétera y el año pasado con más fichajes el club se endeudó por las palancas hizo una pedazo de plantilla con levandowski que era el mejor delantero de europa por rafinia con kundec ya sabemos todos los jugadores que hemos fichado y que ha hecho xavi en la champions fracasó fracasó no pasó de fase de grupos contra un inter de milán que su plantilla no era mejor que nosotros precisamente y que llegó a la final de la champions league y compitió de tú a tú contra el mejor equipo del mundo el manchester city de pep guardiola y después de que el inter nos mandó al carré jugamos la europa league el año pasado no estamos hablando del año del intrac de la vergüenza del intrac estamos hablando del año pasado ya la europa league la competición menor nos tocó el manchester united el peor manchester united de la historia y xavi empezó a llorar en la rueda de prensa que nunca me voy a olvidar de esa rueda de prensa llorando y diciendo que siempre nos tocan los equipos difíciles es que lo ha puesto a huevo a tenhack es que cuando tenhack escuchó la rueda de prensa los lloros en la rueda de prensa de xavi dijo ya es que ya lo tengo es que ya los tengo ya están fuera y ya sabemos lo que pasó que el peor manchester united de la historia nos echó a la puta calle y qué pasó luego que ese manchester united del que xavi estaba llorando en la rueda de prensa porque nos ha tocado le tocó el sevilla de mendelívar y el sevilla lo aplastó aplastó a ese equipo al manchester united el año pasado con la plantilla sevillista mucho peor que la nuestra pero mucho peor y no solamente eso sino ganó la europa la pasada temporada y por culpa de esos fracasos europeos que ha tenido el barcelona de xavi con una pedazo de plantilla el club endeudado haciéndole una de las mejores plantillas de europa por culpa de esos fracasos que ha tenido xavi en europa pues el barça tiene un gran problema ahora mismo económico que no estamos clasificados ni para el mundialito de clubes señores que hasta el atlético de madrid nos saca siete puntos de ventaja en el mundialito de clubes y viene xavi y sus palmeros y no se ríen vamos y se ríen en nuestra puta cara y con perdón de la palabra pero es que es que no puedo no puedo expresarme de una manera de otra manera porque es el enfado y el dolor que siento dentro igual que muchos culés diría yo millones en todo el mundo sentimos impotencia con este señor y sale la rueda de prensa y se ríen nuestras caras repite lo mismo excusas excusas y más excusas y siempre lo mismo no hemos hecho errores tenemos que corregir esto la defensa cometió errores vamos a ver si tú te pones la defensa en el área rival cómo no te van a coger la espalda xavi pero de qué vas tío y siempre lo repites y lo ha repitido contra el madrid seguramente lo va a repetir si sigue espero que no siga obviamente y todo indica que no va a seguir y en la rueda de prensa de hoy previa al partido de manera de la copa de rey contra unionistas os ha vuelto a repetir lo mismo hemos ganado la liga de la supercopa de españa dice la temporada pasada viviendo del pasado es que ha empeorado a todos los jugadores en fin como decía mi padre que en paz descansen los resultados siempre delatan ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma una brutal noticia para nuestro querido barcelona nuestro presis al la puerta está a un paso de cerrar la venta de barça estudios para poder fichar en este mismo mes de enero vamos a por ello pues bien el barça se prepara para fichar el club blaugrana ya tiene la documentación redactada para ejecutar la venta del 49 por ciento de barça estudios con un valor de 200 millones de euros la entidad culé ya está en contacto con la liga para solucionar los problemas de fair play y reforzarse en enero con un centro campista la palanca de la venta de barça estudios está cerca de recibir luz verde después de que no llegase el dinero de orfeus socios puntocom como tampoco del ibero por el 49 por ciento de dicho activo el fútbol barcelona ya tiene encarrilada una nueva alternativa según un medio culé muy conocido el barça ya tiene la documentación preparada para ejercer la venta del 49 por ciento de barça estudios es decir el ente que centraliza la creación producción y comercialización de toda la oferta audiovisual del fútbol club barcelona la entidad blaugrana tiene dos potenciales fondos de inversión que estarían interesados en adquirir una participación considerable de barça estudios y el club deberá decidir por cuál de los dos se decanten una decisión nada banal después de las demoras de los dos fondos anteriormente mencionados así pues el barça ya está en contacto con la liga para hacerle llegar a la máxima celeridad posible la documentación y recibir luz verde desde la patronal algo que ayudaría y mucho a solucionar los problemas del fair play del barcelona y que le permitiría afrontar el mercado de fichajes de invierno con cierta solvencia económica el motivo el fondo escogido deberá hacer un pago inicial de 50 millones de euros pugna entre xavi y beco por el centro campista ojo atentos a esto ahora una vez entre el dinero en las arcas del fútbol club barcelona tocará decidir en qué se invierte el dinero desde la dirección deportiva consideran que la máxima urgencia del equipo es incorporar un esfuerzo para el centro del campo ahora bien existen ciertas discrepancias entre el perfil que debería aterrizar el estadio de montjuic mientras que xavi considera que el equipo debería reponerse de la lesión de gabi con un perfil similar al futbolista de los palacios deco apuesto por la llegada de un pivote defensivo que sirva para hacer olvidar la alargada sombra que dejó sergio busquets en verano con su salida actualmente tan sólo hay un pivote puro en la plantilla que es orio romeu quien no está entrando en los planes del técnico blaugrana y eso que xavi lo pidió o sea quien pidió a orio romeu insistió en su fichaje fue xavi como todos sabemos siempre se ha valorado la opción de que esta incorporación lo hiciese en calidad de cedido hasta final de la temporada y con opción de alargar su vinculación como culé para el próximo curso pero no se descarta que se trate de un traspaso puro y duro pues bien como habéis escuchado está a punto de confirmarse una brutal noticia para nuestro querido barcelona que la verdad hace mucha falta esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos